atención pensionados del bienestar la secretaría del bienestar acaba de informar que se suspenden los pagos hasta nuevo aviso así como lo acabas de escuchar por favor pon mucha atención esto sólo aplica para algunos beneficiarios antes de iniciar te quería pedir de favor te suscribas a este tu canal si no lo has hecho debajo del vídeo vas a encontrar ese botón únicamente presionas confirma todas las notificaciones y listo de esta manera estarás mejor informado recuerda que en próximas semanas estaremos subiendo el nuevo calendario de pagos oficial por letra del abecedario para todos aquellos adultos mayores y personas con discapacidad que esperan el depósito en el mes de julio 2023 dicho esto vámonos con lo realmente importante la secretaría de bienestar anunció que ante el incremento de la actividad del volcán popocatépetl en puebla la entrega de tarjetas así como el operativo de pago quedan suspendidos hasta nuevo aviso por favor sigue las indicaciones de autoridades de protección civil e infórmate en canales oficiales estos son los municipios y localidades en el estado de puebla que van a suspender entrega de tarjetas y también se suspenderían los pagos son 32 municipios esta es la lista por favor si este es tu municipio ten en cuenta que tu trámite y pago está garantizado solo vas a tener que esperar un poco más de hecho ya suspendieron clases también en estos municipios y se ha visto afectado los aeropuertos como aifa el cdmx y también el aeropuerto de puebla se han cancelado miles o mejor dicho cientos de vuelos y se han demorado muchos más de hecho la misma secretaria del bienestar ariatna montiel dio a conocer esta información donde señala que se dará aviso a la reanudación de pagos y entrega de tarjetas de las pensiones del bienestar y recordó que estas están seguras así que no te preocupes y por el momento solo es cuestión de esperar a que las autoridades oficiales notifiquen cuándo cómo y dónde se estará reanudando la entrega de tarjetas y los operativos de pago recuerda esto sólo aplica para el estado de puebla hasta aquí la información por favor si no te has suscrito hazlo en este momento para no perderte de futuros vídeos con las noticias novedades importantes de las pensiones del bienestar si tienes dudas o comentarios sugerencias déjalas aquí debajo del vídeo y con gusto te las vamos a responder en cuanto nos sea posible comparte este vídeo con tus amigos y conocidos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto